Se pone complicada la contienda electoral para ambos candidatos, pero las últimas encuestas, por lo menos una de ellas, que es una de las más acertadas en los últimos años, está dándole la victoria al expresidente Donald Trump en estas elecciones rumbo al día de mañana. Estamos ya a solamente horas para que empiece la votación en persona en el día electoral, dígase este 5 de noviembre. Le voy a decir exactamente qué dicen las últimas encuestas. Estas sí ya son las últimas, porque en este último grupo ya no se van a hacer más de aquí al día de mañana. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, dale me gusta al video, compártelo con los demás y vamos de inmediato con la información, porque ya sí es verdad que no hay tiempo que perder. Ya estamos en el día de las elecciones, prácticamente en la víspera de las elecciones. Atlas Intel les había publicado en días pasados que ellos colocaron su penúltima encuesta y dijeron que podíamos esperar una última, posiblemente el día antes de las elecciones. Cumplieron con lo que dijeron. Ahí está. Atlas Intel dice que en Ohio, que era de esperarse, Donald Trump estará ganando con 9 puntos, según esta encuesta, por supuesto. 11 puntos en Texas, ampliando un margen que estaba acortándose a 5 o 7 puntos porcentuales en las últimas encuestas. Virginia, Kamala Harris, en donde Donald Trump incluso hizo, en estos días, hizo campaña y dijo, vamos a ganar Virginia. No es verdad. Kamala Harris va a estar ganando ese estado, posiblemente por 5 puntos o más. Minnesota, obviamente, el estado, el hometown de su candidato vicepresidencial y gobernador actual de Minnesota, Tim Walts, Kamala Harris, con una ligera ventaja. Pienso que va a ganar por un poco más de estos dos puntos porcentuales, pero mientras tanto, así dice Atlas, que está en las encuestas. Les voy a mostrar el mapa electoral para que vean cómo quedarían con esta encuesta y con las otras que les voy a compartir en este video. Nevada, Trump por 3 en un estado, que hay otras encuestas que dicen lo contrario. Atlas dice, Trump gana el estado de Nevada por 3 puntos porcentuales, al igual que Pensilvania por un punto dentro del margen de error. El margen de error de Atlas es de 2.2 a 2.5 puntos porcentuales. Quiere decir que eso todavía no dice, no da la victoria clara a Donald Trump, al igual incluso que un Nevada o North Carolina, que también dice dos puntos, que creo que lo salté. Pensilvania un punto, Wisconsin un punto en esta encuesta, última encuesta ya de esta elección 2024. En Arizona, Trump cinco puntos, ampliando los dos, tres puntos que hemos visto en el pasado. Georgia dos puntos dentro del margen de error. Arizona posiblemente sí pueda ser de Trump según esta encuesta. Michigan dos puntos para Trump. Un cambio en lo que hemos visto en los últimos días. Y entonces a nivel nacional, Atlas dice que Trump está arriba por uno. Son resultados contundentes que favorecen, que dan optimismo a la campaña del expresidente Donald Trump y son resultados que ellos quisieran ver en más encuestas. No ha sido así durante esta contienda de por lo menos tres meses ya que tiene la vicepresidenta Harris desde que asumió el ticket presidencial extraoficialmente y oficialmente. Y entonces esto le da un respiro en este último día a la campaña del expresidente Donald Trump. Pero Forbes también hizo su última encuesta de la temporada de estas elecciones en donde dice que Harris está liderando. En lugar de Trump, ellos dicen que Harris está ganando por un punto. Atlas dice que Trump por un punto. Forbes dice Kamala Harris por un punto. Y también ahí colocan las demás encuestas que hemos visto, como es el caso de The Vice President has 4.5147. 4.5147 en la nueva de PBS News, esa es otra, Marist Survey, 49.47 en Morning Consult. Son tres encuestas que están dando ahora a Harris arriba a nivel nacional, pero el voto nacional no define las elecciones. Y ya vimos la que les coloqué aquí en esta plataforma de ABC Ipsos, en donde ella estaba ganando por 4.5147 la semana pasada y también 50.48 a principios de octubre. En BC también dio su encuesta. Ahí tenía un empate técnico prácticamente 49.49 luego de haber tenido un 47.47 en YouGov, Yahoo News. Y en Harris, ex Forbes, también The Likely Voters, 49.48. Un punto por encima para la vicepresidenta Kamala Harris. Y en esta de Emerson College dice que acaba de salir en el día de hoy esta también fresquecita del horno. Dice que en estos estados clave Trump tiene una ventaja mínima en Arizona, Georgia, North Carolina y Pensilvania. Mientras que Kamala Harris, la vicepresidenta, tiene una ventaja mínima en Michigan. Solamente de los estados clave que estoy mencionando, basado en esta encuesta realizada entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Y salió en el día de hoy, lunes 4 de noviembre. O sea que las cosas están razor margin, dicen, como una navaja de afeitar, así de finito, así de delgado está el margen entre ambos candidatos en estas encuestas. Y por qué no, por qué no pasar entonces a nuestro mapa electoral para que podamos visualizar estos escenarios de las diferentes encuestas que les acabo de mencionar. Aquí está nuestro mapa. Esto es lo que sigue todavía mostrando. El mapa le sigue dando a Arizona de manera automática. Fíjense que aquí lo podemos resetear, podemos colocarlo vacío en blanco, pero yo siempre le coloco con el forecast. O sea, lo que están estimando hasta este momento, la sumatoria de todas las encuestas están dando este escenario. Nevada. Si nos llevamos de Ipsos, que vamos a empezar por esa, que fue la primera que colocamos acá. Entonces, si vemos la encuesta de Ipsos, dice que Trump está ganando en Nevada por tres puntos. Automáticamente hay que pintar este de rojo y aquí lo estamos pintando de rojo. Dice también que en Carolina del Norte está ganando Trump por dos puntos dentro del margen de error. Puede ir uno o al otro, pero vamos a dárselo a Donald Trump. Entonces Carolina del Norte ya con esto ya se acerca a la Casa Blanca. Y si colocamos también Pensilvania, obviamente que dice por un punto acá Ipsos y Wisconsin por un punto. Si nos vamos al mapa y colocamos Pensilvania de rojo y Wisconsin de rojo, ya Donald Trump es el presidente con más de 300 votos electorales posiblemente o con estos 300. Y entonces Michigan dice esta encuesta de Ipsos que Kamala Harris ganaría a Michigan y queda corta con 241 votos electorales. Donald Trump presidente, según Ipsos, con 297 votos electorales. Pero si vemos las otras, si vemos esta encuesta de Emerson College en donde dice que Kamala Harris, bueno, empecemos con Trump. Trump tiene una ligera ventaja. Eso en Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. Si vemos en nuestro mapa, entonces en Carolina del Norte, Trump tiene una ligera ventaja. En Pensilvania tiene una ligera ventaja. Según esta encuesta, ya automáticamente con eso gana las elecciones. También dice que en Georgia y Arizona. Entonces Arizona ya está pintado y Georgia también está pintado. Ya Trump ganaría, aunque Kamala Harris gana en Michigan, Wisconsin y también Nevada no llega a los 270 votos. Ya Donald Trump sí ganaría con 281 votos electorales. O sea que estas últimas encuestas no están dando el panorama que quisiera Kamala Harris. Ahora bien, si entonces viramos la torta y vemos las encuestas con el margen de error sobreestimando a Donald Trump, como sucedió en el 2020 y en el bueno, básicamente en el 2022, que se esperaba que más republicanos tuvieran más curules en el Senado y en el Congreso. Entonces subestimaron a los demócratas. Digamos que eso sucede porque se han ajustado las encuestas y entonces están subestimando a Kamala Harris. Vamos a ver qué pasaría con la diferenciación. Vamos a colocar aquí en nuestro mapa. Vamos a resetearlo otra vez al forecast. Y entonces utilicemos la misma de Ipsos, por ejemplo, para ver qué nos dice. Y utilizando el margen de error, dice acá Carolina del Norte, dos puntos, pero el margen de error ronda 2.5 aproximadamente. Desafortunadamente podría ganar Kamala Harris si le beneficiase, si la están subestimando por medio punto, pero con medio punto puede ganar las elecciones. Entonces le damos a Carolina del Norte a Kamala Harris, según el margen de error de esta encuesta. En Nevada, Trump por tres. Entonces Trump se queda con Nevada y aquí le damos a, aquí Carolina del Norte se lo damos a Kamala Harris. Aquí lo vieron. Y entonces le damos a Trump Nevada porque dice Trump por tres y el margen de error son 2.5. está ganando por más del margen de error. Pero volvemos a nuestra encuesta. Dice, Pensilvania por un punto no es suficiente para sobrepasar el margen de error y entonces Pensilvania pasaría a las manos de Kamala Harris. Volviendo acá, Wisconsin por un punto, si beneficiase el margen de error a Kamala Harris porque la subestimaron, entonces ya con eso ella llegaría a la presidencia de los Estados Unidos porque ya con esos 10 votos electorales tendría 271 y entonces ya los otros no son necesarios para ganar. Dígase, en el caso de, aquí vemos Arizona, 5 Trump, se le daría a Arizona a Trump, que de hecho está pintado de rojo, mírenlo acá. Y entonces en Georgia, Trump por dos, también podría hasta cierto punto ganar a Kamala Harris porque el margen de error son 2.5 puntos porcentuales. Y entonces Georgia, en lugar de pintarlo de rojo, que está aquí abajo, lo pintamos de azul, en caso, reitero, de que esté subestimando a Kamala Harris. Y Michigan, aquí dice que Donald Trump está ganando por dos puntos, el margen de error, reitero, son 2.5 aproximadamente, 2.2 a 2.5 puntos porcentuales. Entonces, basado en este estudio que estamos haciendo, si le damos a Michigan a Kamala Harris, ella ganaría con más de 300 votos electorales. Hay personas que están viendo ese escenario por los márgenes tan estrechos y fue justamente lo que pasó con el ex, con el presidente actual Joe Biden, que ganó con 306 votos electorales. Aunque márgenes bien estrechos tanto en Arizona como en Georgia, en Pensilvania y en Wisconsin. En estos estados del Blue Wall, Michigan, Wisconsin, fueron márgenes bien estrechos. Y estamos hablando de, qué sé yo, unos menos de 100.000 votos entre esos estados para definir presidencia de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué opinas tú? Más que qué opinas tú, si ya votaste, ¿por quién votaste? Vamos a hacer la encuesta que más ropa aquí en los comentarios. Dale a me gusta al video, compártelo con los demás. Y ya sí es verdad que no hay más nuevas encuestas, porque ahora lo que quedan son las elecciones, que son las encuestas por excelencia en este proceso electoral y democrático. Gracias por la sintonía. Ahí está nuestro número de WhatsApp. Por favor, recuerda comentar, enviarnos un mensaje, dejarnos notas de voz o mensajes de voz. Y además te invito a que te suscribas al canal. Dale me gusta. Y si ya te suscribiste, también puedes optar por una de las membresías para que apoyes este trabajo que estamos haciendo de manera independiente y objetivo para cada uno de ustedes. Señores, mañana cobertura especial todo el día con elecciones. Te recomiendo que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que sepas que vamos a hacer en vivos durante el día de mañana y en la noche cobertura especial de las elecciones de los Estados Unidos. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video